Esto es 2 Minutos de Noticias. La Constitución y las leyes, así que es importante el día para recordar sobre todas las cosas en qué consiste la función y cuál es la manda que le da la Constitución y las leyes. Y bueno, también cada año fortaleciendo este trabajo que hace el servicio penitenciario. Por supuesto, aparte del gobierno provincial, estamos trabajando muy fuerte para la recuperación del servicio penitenciario, con una renovación total de las unidades, con fuertes inversiones que ya se están haciendo, con inauguración de obras, que se ha terminado ya la obra del área de seguridad, estamos terminando la ampliación de un pabellón de mínima seguridad en la Unidad 1, y bueno, con fuertes inversiones en la Granja Ayatay también, y bueno, y programando y diseñando lo que va a ser el servicio penitenciario en esta nueva etapa de gobierno. Esto fue 2 Minutos de Noticias.